Bienvenidos a una aventura más en el rodar de la pelota. Imágenes desde el Victoria de Aguascalientes, los Rayos del Necaxa reciben a la Franja del Puebla. Jornada 11, Guardianes 2020. Todo listo para el arranque del partido. Arranca el partido. Son equipos que pueden estar del 8 al 12, ¿no? Sí. Y ahí es la zona que tienen que pelear. Atención, la pelota queda. ¡Hispano de Maxi! Y nos emocionó de más Biconis porque no llevaba tanta potencia, pero... Un diálogo constante del profe Cruz que vive cada uno de los partidos que nos ha tocado verlo desde su regreso. Pues al máximo, ¿eh? Pegado ahí a la línea. Le ganó ahí a Salas. Y ahora quién le pega, se anima. Ian hace la mague. A ver si el macho el disparó. ¡Gol! La pelota cerca parecía que entraba en el ángulo. Sin embargo, alguien sopló. Me parece que fue el ruso y los rusistas en la tribuna virtual. Esto tenía destino de gol, mi ruso. No se me emocionen, muchachos. Entonces, esa pelota pasó cerquita. Pero qué disparo de Ian González. Ricardo, la marca será de Omar. Viene con este servicio, con la zurda. Aquí viene pasado. ¡El remate de cabeza! La pelota más bien era una asistencia. Le estaba dejando en cortos sendejas. Cerca estuvo el rayo. Atento tendrá que estar el conjunto poblano porque Chávez, con este centro venenoso, estuvo a punto, Anselmo, de conseguir el primero. Con los tachones en rosa. Y viene Maxi. ¡El remate de cabeza del Potello, Martín Barragán! Buscó la peinada, el de Tizapán, pero... Fácil, fácil. No lo conoció. Atención, Osvaldito. Viene con ese disparo. La pelota en el rebote fácil. ¿Cómo se bota ahí, eh? Se ha salido del área para encontrar esto. El toque para Potello, Martín Barragán. Buscó el individual por abajo de las piernas. Cerrado estaba el espacio. Y toca para Maxi, que se inventa un centro. Y termina mandándolo en esa zona donde ya nadie se roba. Pero interesante los movimientos que está haciendo Ian de salirse del área. La va a tener Salas, Javi. En cortito para Pablo. Se bota también Reyes de Osvaldito. La tiene el paraguayo. En corto para Omar. El disparo, la pelota, el desvío. ¡Gol! 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 ¡Gol de la franja! El hombre más participativo del Puebla. El hombre más desequilibrante llegó el colombiano. Omar Fernández levantó la cara. Puso la mira. Puso la bala. Y así. Tocando en cortito Puebla. Pueden ser dos. La pelota va cerrando. ¡El remate! ¡Y oportuna la jugada con Ian! Salas cerraba la pinza en una zona muy peligrosa ruso. Pero por poco cae el segundo poblano. ¿Qué se marcó? ¿Qué marcó? Ahora Maxi. Salas. Le hicieron la pasada. A ver si viene directo con el centro. El remate que no se produce. La pelota queda con Bicones. Le dice con permiso. Y por supuesto con los rayos que lo hemos comentado. Es el regreso. Se equivoca Fazi. Recuperación que tiene Puebla. Pueden ser dos. A ver si se anima Fernández. Hace la faena. El recorte. El disparo. Y la pelota. Que no puede pasar porque estaba Bilbao. Pero qué peligroso el colombiano. Ante la falla de Fazi. Qué amague. Qué bonito. Qué sabroso. Ahí le mete la cara externa. Aquí vemos. Amaga el golpeo. Oscar. Hacia adelante con David. ¿Qué va a hacer Cabrera? Con la zurda. ¡El disparo! Y va a ser un golazo. Buscó sorprender a Biconis. Y es un atajadón del uruguayo. Que ya estaba midiendo el centro. Sin embargo, busca regresar. Ahí lo vemos. Compañeros, son cuatro minutos más los que se agregarán. Y Necaxa camina peligrosamente a alcanzar una racha bastante negativa. ¡El disparo cerca! Necesitó ahí atrás, en el posterior, en el quiotibial, alguna molestia. Y por eso, bueno, por precaución. La última del partido. Reclamaban falta. Reclamaban ahí. ¡Juegue! Vamos con Pérez Duran. Levántese. Se acabó el partido. ¡Vámonos! Se acabó el juego y ha ganado la Franja del Puebla. Se lleva los tres puntos de Aguascalientes.